¡Suscríbete al canal! En fin, estoy, bueno, una vez más súper emocionado, súper contento, madre mía, tío. En fin, no sé cuándo va a durar esto, la verdad, pero cuando a mí me emociona el juego, pues me puedo tirar días emocionado, la verdad. En fin, ya habéis visto que el primer capítulo, chicos, bueno, os ha gustado bastante a todos, ha tenido bastantes reproducciones. Y, bueno, eso me gusta, me gusta bastante. Habéis comentado que, bueno, lleváis tiempo esperando en el canal y, bueno, es algo que a mí me gusta bastante, esas cosas, la verdad, que... El contenido, pues, a ver, lo dejamos en este nivel, vale, Ripper Roo. Y nos queda este, vale, el siguiente, bueno. Pues eso, el contenido os guste, ¿no? Y que estéis esperándolo, pues, para que lo suba al canal. Este juego, evidentemente, pues, iba a triunfar, sí o sí, porque todo el mundo, imagino que Crash... Le encanta, ¿no? ¿A quién no le gusta Crash hoy en día? Bueno. Vale, estamos en... Hostia, este nivel... Vamos a ver, empieza mal, porque hay dos cajas que... A ver. Esas cajas, tío, están ahí de pedaos, que se pueden romper. Bueno, es una vida y una... A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate, espérate. Si salto, no llego, ¿verdad? No llego, vale. A ver, pensemos. Esto es rodeando... Las cajas de metal. A ver, allá voy. Una, dos y tres. Crash, no mu... Espera, espera, espera. No mueras, por favor. No mueras. No mueras, tío. Hostia puta, es difícil, ¿eh? Oh, 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 este Crash, aquí va a morir 50 veces, tío. A ver, vamos a ver. Ahora, vale. Hostia, ese salto... No es para los más... Los más flojos, ¿eh? Hostia, aquí... Vale, ahora supongo que tengo que volver igual que antes. No puedo saltar. ¿Por qué no puedo saltar, tío? A ver, venga. Una, dos y tres. Ahí está, vale. Uf. No recordaba tan difícil, ¿eh? Esto. Igual es porque aquí el manejo es algo más difícil. En fin. Vale, sigamos. Oh, mira. Tres vidas, joder. Para mí. Escorpión, fuera. O sapo, lo que quiera que seas. Sigamos. A ver. Vale, este nivel va a requerir mucha paciencia. Chicos, es difícil de cojones. No solamente al principio, coger esas dos cajas. Todo el nivel en general. Es que... Encima, los enemigos no nos van a dejar en paz. Los murciélagos estos para empezar. A ver, cabrones. Dispersaos. Gracias. Y sí, seguramente moriremos más de una vez. No cabe duda. Quieto, 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 quieto. Quieto, quieto, quieto. A ver. Fuera. Vale. Un detalle. Chicos, aquí hay un... Una caja oculta, ¿vale? No se ve. Porque si saltamos no se ve. De hecho, Crash no hace nada. Hay que rebotar en la caja que hemos roto. Pulsando la X. Justo para que Crash no rebotar, pues... Con la cabeza de la caja, ¿vale? No se ve. Porque no. Es que no se ve. Es que no... No hay nada, ¿veis? Pero... Lo sabréis porque justo suena la caja, ¿vale? Al darla. Y esto activa, si no me equivoco, dos cajas que hay aquí. Estas dos, además, mira. Hostia, con la cabeza de Nitrus. Nitrus Brío. Venga. A por ella. Bien. Ahí está. Fuera, fuera, bichos. Fuera, 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 fuera. Es que me espantáis, ¿eh, Crash? Venga, vale. A ver. Hostia. Vale, una vida ahí arriba. ¿Cómo llego ahí, tío? Eh, para el carro, para el carro. Espera, espera. A ver, que me caigo, que me caigo. Me caí, joder. Ay. Una vida ahí triste, perdida. Bueno, no pasa nada. A ver. No tengo más cara, ¿vale? O sea, no digo más. No tengo más cara, tío. Eso me va a joder bastante, la vida. En este nivel. A ver, quiero... Ahora. ¿Llegas, Crash? No llegas, joder, tío. Acá me caigo otra vez. Míralo. Es que lo sabía, joder. Es que lo sabía, tío. ¿Cómo cojones llego yo ahí arriba? Sin morir otra vez. Es que no me da tiempo, tío. A ver, ahora. Vale, 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 vale. No me empujes. Hostia. Falta poco, ¿eh? A ver, aquí caja oculta. No. Vale. Segunda más cara. Muy bien. Me mata. Uy. Oh, salta montes, tío. Hostia. Hola, majo. ¿Qué tal? ¿Saltas mucho por aquí? A ver. ¿Me vas a facilitar y coger la vida y esto? Ah, sí, pues qué majo. Vale, a ver. Hay que subir ahora a lo más alto, chicos. Venga, podemos. Podemos, podemos. Ah, me dejo las manzanas, tío. Las manzanas o las frutas o lo que sea eso. Eran goompas, creo. Frutas goompas. Ole ahí ese salto. Ole ahí. Joder, con quemadura. Incluida. Hostia puta. Vale, a ver. Venga, tío. ¿Me quiero caerme más veces? A que me caigo otra vez ahí, ya veréis. Ya veréis, chicos, ya veréis. Vale, ahora. Venga. A ver. Uno por aquí, otro por aquí. Salto por aquí, salto por allá. Otro por aquí. Por acá. Salto por aquí, salto por allá. A la derecha veo algo. Veo la cabeza de Nitrus Brío. Con el bonus. El bonus creo que está aquí detrás. A ver. Oh, pero, tío. Pero qué asesino eres. Asesino. Venga, hombre. No tienes compasión con Crash. Hostia puta. Ah, mira, ahí está la tercera. Vale. La tercera más que la del carapepino este. Muy bien. Vale, a ver. Hostia. Un poco difícil, ¿no? El sitio para llegar a la plataforma. Joder. Vale. Bien, a ver. Bonificación. Allá vamos, chicos. Agarraos los pies. Hostia, tío. Voy a morir, lo sabéis, ¿verdad? Que voy a morir. Vamos. Míralo. Vale, vale. A ver. Hay que estudiarlo, ¿eh? Hay que estudiarlo. Me cago en todo, tío. ¿Cómo es tan difícil esto? A ver. Hay que pasar rápido. Pero rápido. Eso incluye perder una vida. Una vida o 50 vidas. Hostia, tío. Vamos a ver. Vale, vale, vale. Lo tengo, lo tengo. Ahí está. Vale. Uf. Vaya mía, tío. ¿Pero qué se le ocurre poner este nivel de bonus? Joder. Hostia puta. Vale, 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 vale. Uf. Bien. Bueno. Vale. Un bonus completado. Nos queda el de... El de Tiny, la nube de Crash. Que no sé si se llama así siquiera, pero... En fin. Una vidica por acá. Otro... Otro camaleón que me va a comer todo el culo, ¿verdad? Camaleón. Eh, vale. Muérete. Gracias. Eh, pero ¿por qué seguir saliendo, tío? ¿Qué timo es este? Sí. Te entiendo, tío. Vale, igual. ¡Me caigo, me caigo, me caigo! Me caí. Joder. Encima, justo al lado de un checkpoint. Tócate los huevos. A ver, camaleón. Venga, así dámese tu forma de saltar. Capullo. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí, ahora sí. Vale, a ver. Hostia. Estas... Estos paneles que salen y entran son un coñazo, ¿eh? Porque a la mínima te empujan, tío. A ver. Pensemos cómo salen. Vale, 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 vale. Ahora. No, ahora no, espera. Ahora. Vale. Aquí poco a poco, que como aquí nos entran las prisas, morimos. Madre mía, no quiero imaginarme esto en modo contra el log, chicos. Hostia puta. Vale, veo una vida, veo una vida. Cuidado. Un camaleón. Con una caja encima, hostia. Camaleón, ¿me dejas coger la caja, tío? ¿Sientes tan amable? A ver, ahora. Vamos, crash. Ahí está, vale. Estupendo, estupendo, estupendo. A ver, no llevo más cara. Verás cómo me matan, ya verás. Uf. Cómo sufro, me cago en todo. No, tío, ¿por qué? ¿Qué me matan ahí? Joder. Hostia puta. ¿Pero qué? Pero, co... Venga, tío. ¿En serio, tronco? Joder. Venga, ahora. Quieto. Vale. A ver. Camaleón, la caja. No. Voy a morir una vez más. Ya verás. Vamos, vamos. Vamos, cabrones. Vamos, camaleón, déjame. Uh, veo bonus ahí. Veo bonus. Vale. Se sufre, se sufre un montón, chicos. Se sufre... Como la madre que me parió. Vale, venga, a ver, más cajas. Oh, 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 aquí voy a morir. Madre mía, tío. 4, 5, 5, 5, 5, he perdido la cuenta. Socorro. Ah, me matan, me matan. Pero esto no lo puedo hacer yo. Ay, corre. Me matan, pero qué... Vale. Aquí hay que emplear matemáticas, chicos. Hay que contar las cajas, los saltos. Que si no, esto no se puede hacer. Eso, romperlas todas, directamente. A ver. Vale, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. No, así no, así no que me pierdo, tío. Ahí, ahí, vamos, Crash. Bien, bien. Joder. Madre de mi vida. De mi santo corazón. Qué difícil es esto, tío. Joder. Eso sí, manzanas. A saco nos llevamos. Joder, 180. Madre mía, Crash. Vas a acabar harto, tío. De frutas, Gumpa, lo que sea esto. O manzanas, o lo que coño sea. Yo siempre la llamo manzanas, ¿no? Porque, no sé, son manzanas, realmente. Pero... También pueden ser frutas Gumpa. Pero bueno, vamos a llamarlo manzanas. Venga, a ver. Mira, ese camaleón me mira raro, tío. Me mira ahí con... Con ojos te... Te vete tú a saber el qué, tío. Camaleón, me vas a comer, ¿verdad? Ah, me saltas a lo contrario. Gracias. Eh, tío. Enséñame a saltar así, hostia puta. También quiero. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, que me caigo. Uy, que me caigo, tío. Madre mía. Otro, otro, otro. Quieto, quieto, quieto. La caja. Corre. Uf, menos mal, vale. Oh, tenemos gema. Tenemos gema, pero no. A ver. Tenemos todas las cajas. ¿Por qué no hay gema? ¿Qué mierda? ¿En serio? Eh, la gema. Hola. ¿Os habéis olvidado de la gema, tío? De crearla en este nivel. ¿Qué cojones? Vale, esto no... Como sea para sacarla sin morir en el nivel. Casi perfecto. Mira, tío. Pero has muerto. Hostia. Esta dificultad es enorme. Madre mía. Entonces sí. En definitiva. Nos está diciendo que el nivel hay que pasarlo sin morir, chicos. Yo comenté que no, pero debe ser que sí. Comenté. Entonces no sé dónde vi yo que el juego no traía esa opción de conseguir las gemas sin morir. Se podían conseguir aunque muriéramos en el nivel, pero veo que no. Bueno, eso va a esperar bastante. Hay que cogerla, esa gema, como sea, chicos. Pero no ahora, evidentemente, porque ya... Es la gema. La gema verde. Igual es porque es de color, ¿no? Al ser de color es más difícil sacarla. Bueno. Sigamos. En fin, vale. Esta. Nos toca. Temple Ruins. La ruina hasta el templo. O templo en ruinas, vale. Te faltan cajas. Sigue el rastro de la fruta, Wumpa. Vale, sí. Gracias. Muy bien. Uf. Pues me está dando esto más... Dolores de cabeza. Al pensar que el nivel ese hay que completarlo sin morir. Joder. Bueno, no pasa nada. A ver. Nada es imposible para nosotros, chicos. Venga, a ver. Rompecaja. Ahí quedas. Uy, uy. Este nivel también telita con este nivel. Hostia, tío. Me encantan estos niveles por la dificultad, ¿eh? Pero es que a la vez son odiosos. Porque te cagas en todos sus muertos, básicamente. Vale, a ver. ¡Ay, ay! Serpiente, avísame antes, hombre. Casi me come. Joder, hostia puta. Vale. Aquí no sé si habrá que morir o no para conseguir la gema. Como no haya que morir, estamos apañados. De momento no hemos muerto, pero... Moriremos. Moriremos, chicos. Seguramente. Uy, 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 uy. Madre mía. Uf. Madre mía. Ahí casi me había aplastado. Ey, ey. Anda. Hola, araña. ¿Qué tal? Ey. No te escondas. Venga, baja. Ahí está. Vale. 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 Madre mía. Voy a morir, chicos. Voy a morir. Y no quiero morir. A ver. Me das miedo, serpiente. ¿Me vas a dejar que te mate? Que te azote. Ahora. Vale. Gracias. Checkpoint. Muy bien. ¡No! A la mierda. Joder, Crash. Venga ya, tío. En serio. Joder. ¡Ay! ¿Por qué me caigo tan rápido? Joder. Madre mía. ¿En qué punto nivel me he metido? En serio, chicos. ¿En qué nivel me he metido? Vale, vale. Atrás, atrás, atrás. Que eso se cae y no me da tiempo a saltar. Joder. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Dios mío, mi vida. Venga, ahora. Vale. Otro detalle. Aquí se supone que hay un camino invisible, ¿vale? Las manzanas, de hecho, nos guían. Bueno. Frutas Jumpa, ¿vale? Si queréis llamarlo así, pues frutas Jumpa. Nos indica que aquí hay un camino secreto, ¿vale? Fijaos que están en un área, pues que no están, digamos, sobre Crash. En el suelo, vaya. Si seguimos avanzando, veis que aparece un camino de caja secreto. Aquí es para romper más cajas y, imaginaos, sacar la gema, ¿no? Tenedlo en cuenta porque seguramente si veis que os faltan cajas y repetís el nivel una y otra vez y os faltan las mismas cajas, pues es por esto, ¿vale? Este camino me lo he conocido bastante, la verdad. Por el original. ¡Me caigo, me caigo! Me caí, joder. Me caí, joder. A ver, venga, despacito. Vamos ahí. Uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Hostia, esto se mueve, ya no me gusta. Me voy a caer. Qué miedo, tío, qué miedo. Qué miedo, qué miedo. Vale, vale, checkpoint, bien, bien. ¡Fuera, bicho! Vale. ¡No, no, 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 no! Vale, joder. Me he despistado ahí. Vale. Vale, ahora. Una muerte tonta ahí, vaya, vaya muerte. Bueno, enciende, sigamos. Vale, nos queda una caja. Una cajita, ¿dónde coño estará, tío? Ah, mira, la veo, la veo, la veo. ¡Oh, la veo, la veo! ¡Oh, cajita! Pero... Pero en serio me estás contando, tío. ¿Cómo me caigo ahí? Madre, madre, mi vida, tío. Vaya, vidas más tristes que estamos teniendo, por favor. Estamos perdiendo, joder. A ver, crash. Hijo mío. Sostente. Ahí, en la plataforma, no te caigas. Por el amor de Dios. Venga. Llegamos, llegamos. Ahora. Vale. Bien. Hay gema. Perfecto. Vale. A ver, saltito. Llegamos. Bueno. Pues sí, en definitiva. Esto de pasarse las gemas sin... Morir en el nivel, sin conseguir la gema. Es para las gemas especiales. Las de colores, vaya. Hay que pasarse el nivel entero sin morir. Miedo me da. Porque imagino que esas gemas serán los niveles más difíciles. En fin. Vale, un nivel más completo. Chicos, vamos a hacer uno más y ya... Cortamos el episodio. A ver. Vale. ¿Cómo era este nivel? Vamos a ver. Vista. Los ataques directos no dañan a esos cerdos a gran altura. ¿Qué cerdos, tío? A ver. ¿Qué nivel era este? No me acuerdo. Oh, es verdad. El de la niebla. Hostia, tío. Madre mía. A ver, despacito. Venga. ¿Cuántas cajas hay? 42. Vale. Ya no se empieza aquí este cartel tan majo diciendo que peligro. Qué majo eres, ¿no? Hay peligro. O sea, que hay vidas que vamos a perder a saco, ¿no? Bueno, venga. A ver. Uy, uy, sí. Este nivel era chungo. Mira, tío. A ver. Cajita. Déjame cogerte, ¿vale? Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, salta, salta, salta. Corre. Vale. Me ponen muy nerviosos esas cosas. Me caeré. Uy, joder. Au, mira. El cerdo. Hola, cerdo. ¿Qué tal? A ver. Voy a saltarte, ¿vale? A ver si me dejas. Así que me des, hostia. Pues casi me da. Vale. Madre mía, la dificultad que es esto es enorme. Madre mía, tío. Voy a morir, voy a morir. Voy a morir. Voy a morir de una forma épica. Uy, uy, uy. No, no, no. Maldito cerdo de la mierda. Venga, segunda máscara. Vale, a ver. Saltito, 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 saltito. Muerte. Vale, bien. Six point. Uf. Qué nervios. Es que hay mucho nervio aquí, ¿eh? A ver un momento. Veo una gema aquí. ¿No? Hay una gema, tío, pero... Es la roja, si no me equivoco. Bueno, ya se conseguirá. Vale. Vale, 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 vale. Bien. Uy, crash. Nos estamos librando de morir. No sé ni cómo, tío. Saltito, saltito, saltito. Ala. Me he partido toda la espalda, joder. Mira, tío. Esas vidas es que son de chiste, en serio. Me cago en todo. Me caigo. ¡Me caigo! Vale, 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 vale. Es que pienso que no me voy a caer y me caigo. A ver, a ver, cerdo, a ver. Vamos a ver. No tengo máscara, ¿vale? O sea... Aquí no llega. Sí llega, tío. Será cabrón. Maldito cerdo. Te voy a degollar. Vale, a ver. Me desespero, en serio. Me desespero mucho, ¿eh, chicos? Punto nivel. Qué difícil es, coño. Vale, vale, vale. Quieto, quieto, quieto. Quieto, quieto. Quieto, quieto, quieto. Quieto, quieto, quieto. Quieto, quieto, quieto. Crash, no corras. Por favor. Me caigo, me caigo. No están hasta máscara, tío. Qué triste. A ver. Pero... Pero cómo me cae guay. ¿Qué me estás contando, tío? Madre, el cordero. Qué difícil es esto, tío. Por Dios. Vale, vale. Vale, vale. Me parece a mí que aquí vidas incontables. Vamos a perder. Joder. Mira, tío. Madre de mi vida. De mi santo corazón. ¿Qué encojones inventó este nivel? Me cago en la hostia. Venga, va. Venga, va. Ahí. Vale, venga. Qué miedo me da avanzar ya. Me da miedo, tío. No, 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 no. No, no, no. No. Que me caigo. Otra vez. A ver, cerdito. Déjame pasar. Uy, va. Tengo que ir rápido, tengo que ir rápido. Corre, 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 corre. Corre. Uf, no es mal. Uf, que alivio. Vale. Bonus. Venga. Madre mía. Madre mía. Me quiero morir. A ver. Venga, eso es. Sencillito, vale. Venga, muy bien. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Eso está mejor. Vale. A ver, imagino que no habrá gema, ¿verdad? Porque al no poder llegar a la plataforma roja, la gema roja, no poder subirse, pues... Oh, tortuguita. A ver, me deja saltar encima. A ver. A ver, que aquí igual hay que... Realizar un salto alto para llegar ahí. Ahora. No, quieto, 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 quieto. Que me avalancho al vacío y no puede ser. Otra vez, mira. A ver. Venga, ahora. Vale. Ahí está. Despacito. Mira, ya está. Fin de nivel, chicos. Me caigo. Me caigo. Sabéis yo que el nivel ni va a estar tan fácil completarlo. A pesar de ver el final. Joder. A ver, tortuguita. Pero... Madre mía, tío. Madre mía. Madre mía. La de vidas que estamos perdiendo, chicos, es flipante. En mi vida me ha costado tanto pasarme un crash. Hostia puta. Venga, ahora. Vale. Sí. Vale, 11 cajas. Nada, chicos. No hay recompensa. De hecho, mira. Sigue estando ahí la gema de color. No entiendo, tío. Genial. Olvidaste 11 cajas. Entonces no es genial. Es desastroso. Hostia puta. Vale. Capítulo difícil, eh. Madre mía. No me quería imaginar los siguientes niveles. O peor aún. Conseguir las reliquias en todos los niveles. Madre mía. Prepararos que eso va a ser desastroso, chicos. Creo que ahí no se perdían vidas. Era lo bueno, pero... En fin. El caos que se va a montar es flipante, ¿no? Vale. Bueno. Pues vamos a guardar, chicos. Lo he dicho. Voy a cortar el capítulo. A ver. Voy a guardar. Vale. Bueno. Espero que os haya gustado. Vale. Espero que lo hayáis pasado bien. A pesar de todas las vidas que hemos perdido en el camino. Pero, en fin. Mientras que nos divirtamos todos es lo que importa, chicos. Bueno. Pues comentadlo. A ver qué os ha parecido. Gracias a los que me seguís. Próximamente más... Más risas. Más diversión. Más muertes. Y nada. Un saludo, chicos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Tchau. Tchau. Tchau.